Hola que tal gente de youtube me presento una vez mas mi nombre es Alex gameplays y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo el juego de Summoners Wars Este es un juego pues igual de combate por turnos La verdad es que estos juegos me estan viciando demasiado de hecho estoy subiendo bastantes al canal Sobre todo los que son para android no se me estan viciando demasiado de una manera que la verdad no es ni medio normal Pero bueno el dia de hoy estamos con este juego yo ya pase todo lo que es la primera parte de la historia Obviamente para ver de que se trata acostumbran un poco los controles y bla 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 Ya tengo diversos héroes desbloqueados tan solo en esa primera fase Entonces pues espero mostrarles uno que otro mas bastante de cerca La verdad es que este juego a diferencia de los otros que he subido pues si es un poco mas adictivo No se como que te da ganas de jugarlo mas y mas y mas Hasta que consigas mejores personajes y todo ese desmadre No la verdad es que cada vez que veo esta pantalla de carga tengo ganas de desbloquear un personaje totalmente nuevo Pero desgraciadamente no es asi no me toca como que mucha suerte para poder hacerlo Aunque he de decir que todos los personajes que he desbloqueado hasta el momento son bastante bastante fuertes Por lo cual en realidad no me quejo demasiado De hecho vamos a intentar lo que es pues no se si aumentar sus estadisticas O incluso abrir lo que son héroes nuevos De hecho hay una función que incluso si te toca alguno que ya tienes alguno repetido Puedes utilizar lo que es el modo de potenciación Es decir que combinas esos dos héroes que tienes repetidos obviamente Para poder potenciarlos y pues aumentar la fuerza a pues de uno solo No nada mas se fusionan y ya no Que les cuento les digo esta realmente divertido el juego A ver Esta realmente divertido el juego pero les repito son bastante bastante adictivos Así es de que si quieres pasar un buen rato Y pues divertirte un poco con este tipo de juegos Y obviamente te gustan de una u otra manera Pues te lo recomiendo bastante De hecho todos los juegos que estoy subiendo de este estilo te los recomiendo muchísimo Son bastante bastante buenos y repito son Son bastante adictivos Yo creo que valen muchísimo la pena si quieres pasar un buen rato ¿Por qué utilizo un pinche ataque crítico en eso? Digo de momento no tengo como que los héroes con mayor nivel del mundo Pero créanme conforme vayamos avanzando Pues esto va a ir cambiando bastante Digo ya de por si nos vamos a ir haciendo imparables poco a poco Pero también hay que tener bastante bastante cuidado Porque donde estos wey nos nos trunquen como que hasta ahí vamos a llegar Así es de que bueno vamos a ver que tal nos va Sacar la mayor cantidad de héroes posibles Y por supuesto que ustedes se impresionen bastante Con mis habilidades de batalla y estrategia Ah, eh, runa No, vamos a recibirlas Si la vendo La verdad es que creo que no me conviene demasiado venderla Eh, bueno Ah, algo que se me olvidaba preguntar Digo, responder Porque más bien me hicieron la pregunta Y bueno, ustedes entienden Eh, me dijeron que por qué ya no subo Horizon Zero Dawn En el juego ya me lo acabé de pieza a cabeza O sea, el final me, bueno Me, me, me gustó bastante Me encantó ¿Qué les cuento? No lo voy a subir al canal Porque sinceramente no creo que valga la pena La verdad es que el juego estaba recibiendo demasiado Muy pocas vistas O sea, no estaba recibiendo mucho apoyo Eh, y la verdad es que es un juego Que me cuesta bastante subirlo Me cuesta bastante grabarlo De hecho hay otros juegos de Play que pienso subir Pero, eh, todo conforme vayan saliendo Porque sinceramente, eh, subirlos Y que no reciban el apoyo que uno espera Como que no, no está chido No está chido el asunto, homie Y pues no sé Básicamente me, pues me desmotivó un poco ese asunto El hecho de que no recibían el apoyo que uno espera No tanto por las reproducciones Y no por los likes Pero pues bueno, la verdad es que Pues si tengo que dejar alguna serie Para darle pie a otra Que si va a ser vista O que si va a tener mayor cantidad de likes Pues la verdad es que prefiero hacerlo Puesto de que si no la ven Es porque simple y sencillamente no les gusta ¿Vale? O ya la vieron en otro canal Y ya no les interesa Etcétera, etcétera No sé Son varios factores que pueden afectar Y que pues sinceramente No voy a ponerle tiempo y esfuerzo A algo que simple y sencillamente No les, no, no van a querer ver ustedes Yo como quiera Ya me lo pasé Lo jugué Lo disfruté Eh, lo explore Por todos lados Desbloqueé lo que debía de desbloquear Pero bueno, hasta ahí, ¿no? La verdad es que aprovecho un poco Este tipo de videos Para hablar de mis cosas Ah, sé que no les interesa Pero bueno, de todas maneras Eh, lo intento Para que se la pasen bien Y todo Así es de que Si subo algunas series Si alguna de ustedes les gusta Pues agradecería muchísimo Que por lo menos Le dieran un like No tanto la reproducción Repito Los likes son lo que Pues de cierta manera Eh, pues nos hace sentir bien Nos hace sentir Que nuestro trabajo Realmente les está gustando Y el esfuerzo que le estamos poniendo Pues realmente vale la pena ¿No? Digo, si yo viera que tiene Eh, por lo menos Tres cuartas partes De likes Eh, con respecto a las reproducciones O por lo menos La mitad de likes Con respecto Con respecto a reproducciones Yo creo que Seguiría subiendo el juego Sin ningún problema Pero la verdad es que Como no es así Yo sé que pues No sé A lo mejor no les gusta Y punto, ¿no? Prefiero no No adentrarme mucho en eso Eh, y pues que ustedes Más que nada disfruten Otro, otro tipo de juego O no sé De hecho Varias veces les he hecho La invitación Si alguno de ustedes Tienen alguna idea De algún juego Llámese No sé Algún juego retro Que haya venido En una consola viejita Ay, güey Me dio hipo En alguna consola viejita O incluso juegos nuevos Que están saliendo Pues igual pueden dejarme La recomendación En la caja de comentarios Algún top Historia de anime Historia de videojuego Historia de personaje X Personaje Y Déjenmelo en la caja De comentarios Puesto de que les repito No es tanto De que uno se quede Sin ideas Simple y sencillamente Son muchísimas Las cosas que puedes abarcar Y muchísimo Muchísimo el material Que puedes subir Entonces Ay, si es algo complicado Eh Si es algo complicado Este ¿Cómo se dice? Es algo complicado Elegir que Hay veces en las que Te frustras demasiado Y ya Te vas por lo primero Que encuentras Pero pues no debe de ser así Así es de que Después de toda esta charla A ver Vamos a ver Que podemos hacer Que chingados No me interesa Fuera Compra limitada No me interesa Vamos al siguiente Chinga Creo que lo quité De hecho De hecho aquí hay un evento Creo que no nos podemos unir Estamos en un nivel Demasiado Demasiado Bajo A ver Arena Vamos a probar Lo que es el modo Arena Es que están chingando Allá afuera La verdad es que No tienen respeto Por nada Le voy a quitarle Mi pinche Ya a mi cuarto A ver Batalla arriba Vamos a irnos A batalla Se va No sé Cómo chingado Se maneja esto Ya animado Líder 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 Aquí ponemos Como líder Voy a poner Este guapitón Vamos a poner Aquí Aquí Se supone Que ya Comenzar Batalla No tiene la habilidad De líder No me interesa Tener uno de estos personajes Estaría bastante bien Estos personajes De seis estrellas Sería bastante Muy aceptable Muy aceptable De hecho sería épico Combatir con muchos de estos Pero pues ni pena Supongo que La suerte lo dirá A ver si algún día Me toca alguno de estos Ojalá y sea el día Se me haga Aunque con estos niveles La verdad no me sorprende Que siga Que esté a punto De morir Estúpido perro Media vida Nivel 19 Contra un nivel 2 Estaba muy Bien Digo Adiós Digo ya no tardo Mucho en Valer Valer madres Vamos Esto debería ser Ilegal Son niveles Muy avanzados Digo también Yo por wey Por meterme Donde no me llaman A ver Que te parece Este Navajazo Estoy viendo Que mis personajes Tienen bastante Resistencia Porque con los niveles Que tienen estos wey Ya debieron haberme Reventado Digo estoy más Que seguro de eso Madres Madres Me van a reventar Aquí Como no tienen Ni la más remota idea A ver Vámonos a subir Ah Me equivoqué Hija de tu madre Casi la destrozo Ya por el amor De Dios Vamos a subirnos La vida A ver Si parece gracioso Esto Adiós Homs Y Fuera Cabeza 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 Todo a cabeza Vamos a ver Vamos a ver Si podemos congelar Lo falle Hijo de su Mouser Vamos Esta creo que tiene La habilidad Ahí está Lo congelamos Durante ese turno Podemos hacer Lo que se nos antoje Literal Digo No sé Que tan bueno Sea que toque El efecto Dos veces En una Pero bueno Vamos a curarnos Porque si no Nos va a destrozar De una Apenas Y resistimos Ese ataque Ya Nada más Está bastante interesante Pero hay que subir Muchísimo de nivel Porque la gente Que está aquí Está bastante Chetada Bastante Pro Diría la gente Así es de que Bueno gente Yo hasta aquí La voy a dejar El día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Suscribirse Darle like Y comentar Abajo en la descripción Del video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan A ver Y pues bueno Esto lo vamos a dejar Para después Esto ha sido todo Y hasta pronto